buenas a todos y siguiendo la dinámica de mi vídeo anterior el que actualicé mi mg30 a la versión 5.0.0 que por lo que están comentando muchos tiene algunos inconvenientes tengo la versión 5.0.1 beta y lo que quiero hacer es exactamente lo mismo que hicimos antes vamos a repetir el procedimiento pero en este caso lo que voy a hacer además es mostrarles cómo se calibra el pedal de expresión de la pedalera antes de hacerlo lo primero que vamos a hacer es pasarnos hacia la pedalera fíjense que yo ya tengo la pedalera encendida y tengo también él el quicktone en la versión que corresponde a la 5.0 si quieren vamos a chequearlo acá si vamos a info ahí chiquito se llega a ver que estoy en la versión 5.0 y lo que vamos a hacer ahora es salir de acá y lo que quiero es mostrarles en mi caso yo les compartí que la pedalera me quedó funcionando bien voy a mostrarles un sonido limpio de guitarra en el vídeo anterior la verdad que el sonido de la no acompañó así que vamos a escuchar cómo suena el limpio fíjense el sonido está bien el pedal si bajo el volumen baja si sube sube pongo un canal con distorsión ven que funciona perfectamente y se activó el guagua no es lo mismo que hacerlo con el pie pero quería que vean que funciona y si alguno tiene algún problema con el pedal de guagua cuando actualiza lo que tiene que hacer es calibrarlo y el proceso es bastante sencillo presionan el botón global van a la parte de el pedal de expresión presionan la tecla control lo llevan hacia abajo de todo vuelven a presionar lo llevan hacia abajo de todo que regula el límite y después esto es ideal hacerlo con el pie yo ahora lo voy a hacer con las manos pero es la fuerza con lo que ustedes lo van a activar y directamente lo salvamos y de esa forma lo que hacemos es calibrar el pedal ahora para seguir lo que voy a hacer es de actualizar perdón actualizar no lo que voy a hacer primero es descargarme los presets que me interesan para eso acá en quick tom voy directamente a la parte de exportar y yo necesito los primeros ocho que son los que son los que uso selecciono los presets que quiero exportar y acá elijo que los exporte con la carpeta yo tengo una carpetita que se llama presets y los exportó correctamente si voy a mirar la carpeta en mi escritorio la que se llama presets tengo los ocho presets que voy a recuperar después de actualizar el firmware ahora lo que voy a hacer es en la misma la misma forma que hice antes voy a cerrar quick tom y lo próximo es realizar la actualización de firmware para eso voy a descomprimir en mi caso yo soy usuario de mac pero si soy usuario de windows usen lo que corresponde a windows voy a descomprimir la actualización de firmware voy a actualizar a esta versión del device update tal como viene en el paquetito lo reemplazo ahora lo que hago es buscar la aplicación el device update me dice si quiero abrirlo ya lo tengo funcionando pero no encuentra la pedalera porque para eso hay que ponerla en modo de FU apagamos la pedalera presionamos los dos primeros botones de la pedalera y la encendemos y ahí la pedalera queda en modo firmware y fíjense que enseguida la encontro ahora voy a seleccionar el archivo que tiene el firmware que es el mismo que descargamos le vamos a dar actualizar acá nos da un detalle de lo que se fue mejorando le voy a decir que actualice la pedalera ahora solo tenemos que dejar que este proceso termine en la vez anterior me había demorado creo que 25 minutos o un poquito más no recuerdo bien pero hay que esperar voy a pausar el video y cuando termine de actualizarla lo que vamos a hacer es seguir con el proceso antes de pausar el video me voy a actualizar quick tom porque ya eso lo voy a hacer es necesario recuerden que tienen que tener la versión de firmware y la versión de quick tom equivalentes si no, no pueden abrir la pedalera si ustedes tienen una pedalera con firmware 4 y el quick tom de la versión 5 esto no funcionaría así que el firmware y la versión de quick tom son algo complementario tienen que tener los dos ahora fíjense voy a descomprimir el quick tom abro el paquete y sencillamente lo que hago es actualizarlo a la versión que voy a utilizar ya lo tengo actualizado y ahora si voy a pausar el video y cuando termine el proceso voy a volver vemos como el proceso va avanzando pasaron 18 minutos y todavía sigue actualizando vamos a dejarlo que llegue está en un 75% del proceso vamos a esperar que que llegue un cachito más y retomo el video otra vez ya está en un 99% 23 minutos casi 24 es el tiempo que tardó esto debe depender también de la computadora la velocidad en que tramita el USB y demás se completa tenemos que esperar un cachito que termine y vamos a poder reiniciar nuestra pedalera acá me apareció el cartelito que ya terminó que lo que podemos hacer es que podemos restartear la pedalera así que le vamos a dar ok vamos a cerrar el DFU la vamos a apagar y la vamos a volver a encender y mientras se enciende otra cosa que voy a hacer es abrir Quick Tom fíjense que la imagen inicial yo tenía cargada una y apareció más o menos vamos a esperar que carga el Quick Tom después de que arrancó el Quick Tom valide como funcionaba todo y me di cuenta que no tenía los cierres por lo cual los volví a cargar ya lo vieron en el video anterior fíjense que cargué los que tengo de la caja de 4x12 de un mesa buggy cargué los del box AC30 y volví a importar todos los presets cada vez que cuando ya tienen los cierres y importan los presets entonces guarda ya fíjense que dice box AC30 en este caso dice Celestion 4x12 que es el nombre que yo le puse al preset y lo otro que les voy a mostrar cuando había arrancado la pedalera me había me había fallado la imagen que cargué así que lo que voy a hacer es ir a configuración yo le subo un poquito esto a 3.1 en los dos parámetros ya lo tenía así de antes eso ya es una configuración personal y desde este botoncito custom bug voy a elegir una imagen que tiene que ser de 800x480 que yo ya la tengo por acá en una carpetita y directamente lo importo en la pedalera con esto ya estamos por finalizar los invito a que si encuentran alguna cosa que no le funciona en la actualización en su pedalera me lo hagan saber así yo lo pruebo y vemos si a mí también me sucede les invito a que escriban en los comentarios al que no está suscrito que se suscriba al canal cualquier sugerencia es bienvenida con el video de cierre y por favor suscríbanse al canal y ayudan a que todo esto vaya creciendo que no está de cierre